Muy buenas tardes. Hoy nuestro país está conternado con la pérdida de un ministro, nuestro ministro Orlando Jorge Remera, un señor que realmente fue un allegado de él, un supuesto amigo desde la infancia. Uno dice amigo porque eran amigos, pero realmente un amigo no comete un hecho de esta magnitud. Realmente salieron varias personas más heridas, son como siete personas. Me dicen que hay dos más fallecidos, aparte del ministro Orlando Jorge Remera. Es una pérdida muy lamentable. Me ha sentido pesas en mis familiares y amigos. Y de verdad el país está conternado y lamentamos que ahora mismo, no sé qué es lo que está pasando. Esta situación está que vamos a tener que no salir de nuestras casas, a menos que no sea algo muy necesario, porque esto está muy fuerte, de verdad que sí. Ya ustedes saben, les voy a pasar un videíto más o menos del corredero. Ustedes saben que es un poco limitado, no me gusta poner figuras, algo muy trágico así, tan claro, pero les voy a mostrar algo de lo que estaba pasando en el ministerio. Muchísimas gracias. Como pueden ver, ahí está el asesino y ahí está la víctima, Orlando Jorge Remera. Una gran pérdida.